¡Hola! Esta es la Unidad 4, expresiones con partes del cuerpo. En todas las lenguas se usan modismos o frases hechas, refranes, expresiones, cuyo significado no es literal, sino figurado. El aprendizaje profundo de un idioma implica la comprensión tanto de lo que se dice literalmente como de lo que se quiere decir figuradamente. En la comunicación humana, a través del lenguaje, intervienen la palabra y el gesto, el mensaje y la intencionalidad con que se expresa algo o el tono con que se dice. Es poco menos que imposible tener una conversación, leer noticias en Internet y casi pensar sin encontrarse a cada paso con alguna expresión que desconocemos. Desde la cabeza hasta los pies, en español tenemos una larga lista de expresiones idiomáticas con partes del cuerpo. Y aquí te presentamos algunas de las más comunes. ¡Ojo! Muchas de ellas no tienen nada que ver con las partes del cuerpo a las que se refieren, así que cuidadito. Pero desde mi punto de vista, ¿esto lo hace más interesante? Dientes, espalda, narices, dedos, manos, codos, ojos, pies, cabeza y muchas más, porque el tema de las expresiones con partes del cuerpo es infinito. Y en esta unidad te explicamos unas cuantas expresiones con algunos ejemplos, su origen, su significado, para que tú las relaciones y las puedas usar correctamente. ¿Conoces alguna expresión con las partes del cuerpo? Compártela con nosotros. ¿Te han puesto los dientes largos alguna vez? Poner los dientes largos significa dar envidia, aunque en realidad su origen nada tiene que ver con la envidia, pero sí con el acto de desear algo, y viene del instinto del animal después de haber cazado a su presa. En ese instante el animal levanta el labio superior del morro, comienza a salivar y deja a la vista sus largos colmillos, los dientes. De la misma forma se pone un humano cuando se encuentra frente a un delicioso plato de comida, por ejemplo, una paella de marisco. Por lo tanto, esta expresión se usa para todo aquello, sobre todo material, que uno desearía conseguir y que no puede. Y hablando de dientes, tenemos estar armado hasta los dientes, que nada tiene que ver con la anterior. ¡Oh sí! Porque ahora que lo pienso, indica que alguien está preparado para luchar con todo el instrumental bélico posible, aunque esta expresión no siempre se usa en un contexto de guerra. Su origen se relaciona con el mundo militar. Si tienes muchas armas contigo, el último lugar posible donde ponerlas es en los dientes. De ahí esta expresión. Por ejemplo, el abogado llegó armado hasta los dientes el día del juicio. No significa que el abogado entrara en la sala cargado de armas, sino de pruebas para defender el caso. ¿Te has armado hasta los dientes de algo alguna vez? ¿Quizás con montones de libros de español? ¿Por qué se dice en un abrir y cerrar de ojos? Una persona puede parpadear dos o tres veces por segundo, y la velocidad de reacción de los músculos del párpado permiten el abrir y cerrar de ojos hasta cinco veces por segundo. ¿Lo sabías? Además, las religiones pueden tener una gran influencia en las lenguas, y el cristianismo, a través de la Biblia, es un ejemplo de ello. Esta es una de las expresiones que aparece en el Nuevo Testamento, y se utiliza para describir un acontecimiento que pasa de repente y rápidamente. ¡Uy, rima y todo! Bueno, a la vista de estos datos, podemos afirmar que el dicho en un abrir y cerrar de ojos es una expresión muy acertada para describir acontecimientos que sean repentinos y rápidos. ¿No te parece? ¿Y me sabrías decir cuál es la expresión más conocida de la ley del talión? Pues es el pasaje bíblico, ojo por ojo, diente por diente. Esta expresión surgió en la Antigüedad, donde la justicia era aplicada por las manos de los hombres. Alude a un principio jurídico de justicia retributiva, en la cual la norma que se impone debe ser equitativa y recíproca con el crimen cometido. Menos mal que luego llegó Jesús, y cambió el criterio de venganza, y el libro de Mateo asegura que ya no es ojo por ojo y diente por diente, sino que era hora de dejar la maldad y la sed de venganza con el prójimo, y de dar paso al perdón. ¡Qué alivio! Vamos a empezar la lección con buen pie. ¿Sabías lo que significa? Iniciar cualquier cosa de manera afortunada y prometedora. Integrarse con armonía en un colectivo. Entrar con el pie derecho, por ejemplo, He empezado mi curso de español con buen pie. En solo dos meses ya he conseguido ser la primera de la clase. ¡Qué repelente, ¿no? Y otra expresión con pie, pero que significa más o menos lo contrario, sería no dar pie con bola, que quiere decir no acertar ni una. Por ejemplo, Últimamente no doy pie con bola. Cada vez que corregimos los deberes en clase de español, lo tengo todo mal. Seguro que a veces te resulta complicado entender el sentido de expresiones como me tienes hasta las narices o me has dejado con un palmo de narices. Lo entiendo perfectamente. Desde luego, no es lo mismo decir tiene narices, que aún no hables bien español después de vivir en España cinco años, que decir hay que tener un par de narices para hablar bien español. La primera significa que la persona que dice esto se extraña o enoja con la otra, ya que es vergonzoso que después de cinco años viviendo en España no hable español, ¿no? La segunda significa que hay que ser valiente para querer aprender el español, puesto que conlleva mucho tiempo y sacrificio, y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. La nariz parece ser que es una de las partes de la cara más populares en cuanto a expresiones. ¿Has oído alguna expresión más con la palabra nariz? Compártela con nosotros. ¿Has visto a los españoles darse leves golpecitos en la mejilla con la palma de la mano, como estoy haciendo yo? Este gesto se llama tener mucha cara, ser egoísta, pretender conseguir más de lo que te toca y no tomar en consideración a los demás. Lo usamos cuando, por ejemplo, estamos haciendo cola para pagar en una tienda y alguien se cuela en vez de esperar como el resto de la gente. ¡Qué rabia me da eso, oye! En este sentido, cara tiene dos sinónimos coloquiales. Morro, o sea, el hocico, la cara de los animales, y jeta, cara humana, dicho de forma vulgar. Qué morro, qué cara, qué jeta, serían algunos de sus equivalentes. Y el que más me gusta a mí es, por ejemplo, esta chica tiene un morro que se lo pisa. Vaya, que tiene muchísimo morro, que tiene la cara más dura que el cemento armado. ¡Ah! Eso del cemento armado no lo sabías, ¿no? ¿Sabes cuál es su origen? Te invito a investigarlo. Las manos son el principal órgano de manipulación física que tenemos. ¿Sabías que tenemos un total de 27 huesos, 29 articulaciones y 123 ligamentos en cada mano? ¡Qué fuerte, ¿no? ¿Me echas una mano para buscar expresiones con esta palabra? Como te puedes imaginar, esta expresión viene del campo. Cuando se trabajaba con las manos, labrando el campo, recogiendo las cosechas o sembrando las nuevas, y cuando se veía a alguien sin hacer nada, le decía, ¡Oye, ven aquí a echarme una mano! O sea, a ayudar un poco. O lo que es lo mismo, ¡Ven aquí a rimar el hombro! Que sería una expresión equivalente. Hay muchas expresiones con la palabra mano. Tener a mano algo, con las manos en la masa, tener mano izquierda, ser de segunda mano, ponerse en manos de alguien, llegar a las manos, dar la mano para saludar o despedirse de alguien, entre otras. Así que te voy a dejar que seas tú quien encuentres el significado de estas expresiones. ¡Hasta pronto! Hola, ¿conoces algún modismo donde se use la palabra dedo o dedos? Los dedos, como otras tantas partes del cuerpo, son el objeto de muchas expresiones populares en español. Y aquí te presentamos algunas. No tener dos dedos de frente significa no ser inteligente o no tener sentido común. Su origen proviene de los estudios de un anatomista alemán del siglo XIX que decía que cuanto más grande era la frente de una persona, más inteligente era. Entonces, si tenía la frente pequeña, no era inteligente. Ejemplo. Sofía no tiene dos dedos de frente. Acaba de decirle al jefe que se aburre en el trabajo. Y a veces no tiene ganas de hacer nada. La van a despedir, como sigue diciendo estas cosas. Y otra expresión sería cruzar los dedos. Que es un gesto que usamos cuando queremos tener buena suerte, ¿no? Cruzar los dedos era una tradición pagana que se hacía para atraer los buenos espíritus. Y un ejemplo sería Voy a cruzar los dedos para que apruebe el examen de español. ¡Buena suerte! Te voy a enseñar algunas frases en sentido figurado con la palabra cabeza. Por ejemplo, Te voy a partir la cabeza si no me dejas en paz. Esto no significa que le vaya a partir la cabeza a nadie, ¿eh? Es simplemente para decir que estoy harta de que me moleste alguien y quiero que me deje tranquila. Me va a reventar la cabeza de tanto preocuparme por mi trabajo. Quiere decir que como estoy preocupada, no paro de pensar en los problemas que tengo en el trabajo y probablemente me duele un montón la cabeza. Me va a explotar la cabeza con tanto estudiar español. Obviamente no va a haber ninguna explosión, tranquilos. Lo que pasa es que estoy estudiando tanto que ya no puedo pensar más. Hay otra expresión que me gusta mucho, que es sentar la cabeza y significa madurar. Se usa para expresar que la persona va a empezar a comportarse de forma más razonable y sensata. Cuando era adolescente, mi madre siempre me preguntaba ¿Cuándo vas a sentar la cabeza? Y me reía. ¿Y tú? ¿Ya has sentado la cabeza? Cuenta la Ilíada, en el siglo VIII a.C. Que mientras París y Menelao andaban combatiendo por Helena de Troya, algunos líderes de ambos bandos se reunieron para firmar la paz. Y con el fin de mostrar sus buenas intenciones, cortaron unos cuantos pelillos de los corderos que habían sacrificado a los dioses y se los repartieron entre ellos para lanzarlos al mar. Qué bonito, ¿no? Es curioso porque a través de los siglos, un sencillo significante pelo se ha convertido en una frondosa cabellera de significados. Y como prueba de ello, veamos algunos ejemplos. No tener un pelo de tonto o de tonta se usa para describir a alguien a quien no se le puede engañar. Esta expresión se refiere a que ni siquiera uno de los pelos de su cuerpo es tonto. Por lo tanto, hay que tener cuidado con esta persona porque no va a creerse fácilmente las mentiras de otros. Por ejemplo, Mis estudiantes se piensan que no veo cuando copian. Yo no tengo un pelo de tonta. Solo hago ver que no me doy cuenta para ver hasta dónde pueden llegar. Y a veces llegan lejos. Copian todo el examen entero. Luego vienen las sorpresas con la nota. Otra expresión con pelos sería no tener pelos en la lengua, que significa que la persona dice lo que piensa sin preocuparse de lo que opinan los demás. O sin preocuparse si puede ofender a alguien. Por ejemplo, Carlos no tiene pelos en la lengua. Le acaba de decir a Marta que es una maleducada y una egoísta. ¿Y tú? ¿Tienes pelos en la lengua? ¿Por qué sentimos mariposas en el estómago? El sistema digestivo influye en las sensaciones, la conducta y hasta en el pensamiento. Las mariposas en el estómago que dicen sentir los enamorados no son una metáfora. De hecho, se ubican en el plano de las sensaciones viscerales y son tan reales como el estómago en sí mismo. ¿Quieres conocer otras expresiones con la palabra estómago? Engañar al estómago significa tomar algo pequeño para que el estómago no nos pida comida hasta la hora de comer. A veces, antes de la hora de la comida, sentimos nuestro estómago vacío y si tomamos algo, aunque sea pequeñito, podemos aguantar más tiempo hasta la hora del almuerzo o de la cena. Por ejemplo, si tienes hambre, tómate este caramelo para engañar al estómago. Todavía quedan dos horas para la cena. Y hablando de engañar al estómago, yo tengo que engañar al mío porque tengo un hambre que da calambre. Hasta pronto.